Música Bueno camaradas, nos vamos a poner esa viga Tremenda viga de 261 pulgadas 261 pulgadas que son como ¿Cuántos pies? Bueno son 16 24 pies 24 pies camaradas Es para ahí, que se estaba pudriendo Y cuando llegamos eso estaba así Estaba yendo al barranco Vámonos Espero disfruten este video, suscríbanse Denle like, compartan camaradas Voy a subir pedacitos De trabajo así sencillo, ya que No estamos haciendo trabajo Muy, muy, de que se tenga que Enseñar algo, que lo pueda Hacer solamente una persona en su caso Cosas así, pero vamos A montar esa semejante viga Son dos de 16 En medio lleva playbook de media Dos de 8 Para el final, y abajo Va a llevar un 2x4, tomala Papá, vámonos a la Vít Silicon Vít ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!